Abrazo grande y súper especial para todos ustedes que se conectan a esta hora con nosotros para hablar de salud, calidad de vida y bienestar. Mi doctora Linda, ¿cómo vamos? Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, afortunadamente, la verdad, si ha dicho, muy bien. Ah, bueno, me encanta. Muy bonita como siempre. Gracias, Juan Carlos, siempre tan formal. Muy formal, Juan Carlos. Mi doctora Linda, hoy vamos a hablar de un tema que suena curioso, pero que es la verdad. Se habla, básicamente, de que hombres y mujeres sufrimos crisis especiales al llegar a determinada edad. Y la ciencia no falla en esto. Y antes de irnos a la pausa, vamos a comentar que muchos de los hombres, cuando llegamos a los 40 o a los 50 años, sufrimos una crisis. Pero la crisis se refleja no solamente existencialmente, sino físicamente. Y a ustedes, las mujeres, también les pasa lo mismo. Lo mismo, sí, también pasamos por crisis fuertes. Yo creo que eso es propio, ¿no? Cuando los años van llegando, entonces se siente que la vida es muy cortica, porque mucho tiempo se tuvo que estudiar, se tuvo que preparar para luego sí trabajar. Y cuando ya se inicia el trabajo, los años son de verdad muy cortos, porque 15, 20, 25 años no es nada con relación a todo un esfuerzo que se tuvo que hacer para prepararse. Muy bien, pues vamos a ver si usted ya llegó a la crisis de los 40 o los 50, ya pasó por ella, está en ella, ¿qué le podemos decir? Nos vamos a una pausa, los invito para que marquen el 249-5406, el 548-8339, nos visiten en la calle 63-T, 2225-2221, sector del 7 de agosto, marquen a nuestro WhatsApp en el 307-45-1844. Visiten nuestra página web, laboratoriosjuezar.com. Saludamos, sí, señor Don Jimmy, tiene toda la razón, a Radio Apeet, los saludamos a ellos en México, un abrazo grande, muy especial. También a Dickerson Camargo, en la voz del Ranchería, 107.3 FM, ahí en La Guajira, un abrazo grande para él. A Darío Bonet, también los saludamos, de una de las plataformas continentales más importantes en la transmisión de radio. Mi doctor... Pina Bonet. Dario Pina Bonet, correcto. Muy bien, vamos a hablar de describir esa crisis de los 40. ¿Qué pasa, mi doctora Linda, cuando los hombres llegamos a los 40? Cuando... hay veces la crisis les comienza a los 35, a los 40, a otros a los 45 y algunos a los 50, ¿no? Es cuando entonces el hombre siente esa necesidad de vivir, cree que lo que ha hecho no es lo suficiente, que él tiene que experimentar muchas cosas, que no lo ha hecho, que no ha hecho muchas cosas, que tiene que hacerlo. Muchas... o sea, los pensamientos se vuelven supremamente conflictivos para el hombre... Sí. ...con lo que él es, con lo que él quiere y lo que él proyecta. Entonces, así muchas veces los hombres a los 40, 45, 50 años le dan un vuelco completo a la vida y no siempre es la parte mejor, casi nunca. El 99.9% nunca es positivo. Son cambios que se dan por una crisis y no es algo bien reflexionado, no es algo bien proyectado, sino que es algo difícil, sobre todo cuando los señores llegan a esa edad, si están casados, quieren sentirse solteros, si están solteros, quieren tener su pareja como de lugar. Sí, sí. Y de verdad que lo único que a veces le repercute fuertemente en esas crisis, si no las saben manejar, es la parte socioeconómica, ¿no? Exactamente. El sentir que compañeros o allegados de esa misma edad han hecho más logros que las que puede haber hecho esta persona. Y eso... y esa marca no solamente es una marca social, sino es una marca de... es personal, baja la autoestima, y empieza a hacer que el hombre tenga unos cambios, por ahí es donde quiero que lleguemos, a los cambios físicos como tal. El hombre en ese caso empieza a sufrir ansiedad, entonces empieza a sentir que su líbido no es la mejor, empieza de pronto a comer muchísimo más, y empiezan a resaltarse algunas de las enfermedades que muy posiblemente se deben desatar, por decir algo, si hemos tenido malos hábitos, digamos a los 50, a los 60 años, pero anticipan las enfermedades con las conductas emocionales. Exacto, de inmediato se quieren sentir jóvenes y comienzan a vestirse como jóvenes y quieren la conquista de jóvenes, no de viejas, no, de mujeres adultas como la edad de ellos, no, quieren jóvenes. No, es mirar mucho más atrás, claro, porque es un probarse y comprobarse para saber si todavía tengo el poder de seducción, tengo el poder de conquista y puedo hacer aquello que no hice hace tantos años. Sí, y la parte económica comienza a compararse, ¿no?, con todo el mundo. Claro, claro, pero aquí vamos a ese capítulo, es cuando el cuerpo, en este primer aspecto del cuerpo, nos pasa factura de cobro. Comienza, ¿no?, es el inicio al cobro de la factura por los malos hábitos, al edificio, malas costumbres. Entonces, cuando comienza la persona, se puede exceder, por ejemplo, en el consumo de licor, o en el consumo de alimentos. Grasas. De grasas. Y aquí comienza, entonces, los problemas de digestión, los problemas de circulación. Sí. O hay veces también se someten a unas situaciones por verse esbelto, musculoso, en cierta forma, ¿no? Situaciones físicas extremas. Físicas extremas. Entonces, ahí es donde comienzan ciertas alteraciones, no solamente cíclicas, sino que repercuten directamente en la parte física. Y eso lo lleva a unas depresiones fuertes, por ejemplo, a los 50, 55 años, muchos señores caen, esto, por sus malos hábitos alimenticios, a ser diabéticos, comienzan los riñones, muchas cosas afectarse y la depresión los invade fuertemente. Se vuelven supremamente callados, otros se vuelven agresivos, otros se vuelven, esto, intolerables por la familia, porque ya no lo soportan. Pero eso, ahí es donde tiene que la persona, tanto el hombre como la mujer, porque nosotros las mujeres también pasamos por situaciones bien críticas, tenemos que ayudarnos. Hay algo que nos ayuda a que nosotros estemos bien, es primero, estimular la digestión. Correcto. Y siempre es fundamental que nuestro hígado funcione bien. Claro, porque es que aquí las emociones juegan un papel bastante importante. Claro, entonces por eso es que siempre se toca el extracto de alcachofa. Cierto. Siempre estamos hablando del extracto de alcachofa, estamos hablando de la arcilla para recoger toxinas, porque a través del tiempo, y no nos digamos mentiras, Juan Carlos, cuando se es joven no se piensa en eso, porque no se siente, porque no hay la necesidad. Porque solamente estamos viviendo el momento. Estamos viviendo el momento, lo disfrutamos, o a veces ni lo disfrutamos, pero lo único cierto es que no nos duele nada, pero sí nos molestamos por muchas cosas. Claro. Entonces es necesario que nosotros sepamos que cuando ya llegamos a esas edades donde la factura de cobro llega, lo mejor es aportarle lo que está exigiendo la factura de cobro. ¿Y qué es activar digestión? Sí. Lo hacemos, por ejemplo, con la arcilla y la melaza. En ayunas activamos nosotros la parte digestiva con el extracto de alcachofa. Tomamos los fermentos, por ejemplo, los fermentos de durazno. Sí. Ese fermento yo considero, Juan Carlos, que no debe faltar nunca ni jamás, porque nos ayuda a la secreción hormonal. Claro. También hablamos muchísimo nosotros del fermento de pitaya, que nos ayuda al proceso digestivo. Cierto. Hablamos del fermento de guayaba y por eso decimos que nunca ni jamás debe faltar el fermento de guayaba. Sí. En nuestro organismo. Y qué mejor que nosotros siempre tomemos dos, tres copitas, porque siempre el fermento de guayaba nos eleva la defensa. No olviden ustedes que la vitamina C nunca se acumula. La vitamina C que entra se gasta. Correcto. Entonces es muy importante consumirla. ¿Qué tan necesario pueden ustedes decir es tomar agua de planta? Claro que es supremamente necesario. No olvidemos nosotros que cuando el organismo no recibe el agua suficiente, lo primero que se recibe son los riñones. Claro. Los riñones se dañan porque uno no consume agua suficiente. Entonces, claro que mucha gente dice, no, es que yo consumo la sopa. No, está bien. Se consume la sopa, pero tiene sal. Claro. Y la sal no es tan positiva para el riñón. Para el riñón. Que yo consumo jugo, pero a veces lo llevamos con azúcar. Claro. Ese jugo, sabemos que el azúcar barre con las vitaminas. O son jugos artificiales. O son jugos artificiales que al cuerpo le cuesta un desgaste fuerte. Claro. Entonces, qué importante es el agua, pero con elementos, sea de frutas o sea de plantas o sea de corteza o de raíces, pero es necesario que lleve elementos para que estimule circulación, estimule digestión, estimule también los riñones para que haya una mejor evacuación de toxinas. Por eso siempre hablamos de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son maravillosas, que no deben faltar nunca ni jamás. En nuestros cuerpos, no en la casa, en nuestros cuerpos, que junto con los fermentos, junto con la arcilla, con la vitamina C, con el extracto de arcachofa, con el extracto de diente león, nosotros podemos conseguir muchas cosas. Es más, si nosotros le complementamos con un Vita-JE para regenerar órganos, un Nutri-JE para nivelar, nosotros podemos sentirnos muy bien y de verdad que los años llegan y es propio que el cuerpo se desgaste, pero por lo menos que tengamos calidad de vida. Claro. En esa famosa crisis de los 40 o de los 50, nosotros tenemos que tener varias cosas en consideración. Ya les vamos a contar. Pero antes los teléfonos, 2, 49, 54, 06, 5, 48, 83, 39. Recuerden que estamos en la calle 63D, 2225, 2221, sector del 7 de agosto, que tiene el número telefónico que ustedes pueden marcar ahora mismo, 273-1863, que tenemos un WhatsApp habilitado, el 307-45-1844. Quien lo creyera, pero la alimentación juega un papel muy clave. En este momento de la vida, 40 o 50 años o de ahí en adelante, nosotros queremos mirar el espejo y mirar hacia atrás, el retrovisor, y decir, a los 20 años yo era muy delgadito, a los 20 años yo me veía así, y aquí vienen los excesos. ¿Y a qué me refiero, mi doctora Linda? Empezamos a hacer ejercicio impresionantemente y terminamos descompensándonos y no nos damos cuenta que estamos perdiendo calcio, que perdemos fósforo y que perdemos vitamina D. Sí, y la pregunta es, ¿cómo compensar cuando nos ha dado por creer que podemos retroceder el tiempo y no somos capaces de aceptar la edad que tenemos? Exacto. Tanto ustedes los señores como a nosotros las mujeres también, porque nosotros las mujeres también, esa época, esa época para, o esa etapa más bien, queremos que la piel se torne también como cuando teníamos 20, 25, 30 años y ya es posible. Ustedes los señores también, quieren restablecer. Entonces, ¿qué es lo mejor allí? Primero, tomar conciencia de cómo está el cuerpo, ¿no? Cómo está mi cuerpo físicamente. Yo estoy bien de digestión o estoy con problemas de inflamación del culo o tengo problemas de estreñimiento o tengo ya problemas de evacuación, o sea, de drenaje. Por parte de los riñones. Bueno, es muy importante que hagamos hincapié en que nosotros tenemos, para estar bien, tenemos que, el cuerpo, estar bien, sentirnos bien. Sí, correcto. Y para sentirnos bien, tenemos que hacer que nuestro organismo funcione correctamente. Sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, con la alimentación. La alimentación es fundamental, Carlos, es clave. La gente piensa que si les gusta lo que sabe, lo que huele, lo que ellos ven, que está bien. Sí. Del organismo hacia abajo es otra cosa. De la garganta hacia abajo es otra cosa. Es otra cosa. Allí es donde el hígado comienza a jugar un trabajo bien fuerte porque el organismo, hablamos nosotros del hígado, el hígado es el encargado de acumular, eliminar, neutralizar grasas. Si nosotros lo saturamos, el desgaste fuerte de sales biliares, sea que lo saturemos de carbohidratos, sea que lo saturemos de grasas, sea que lo saturemos de azúcares, sea que lo saturemos de carne, de lo que sea, el organismo comienza a tener un trabajo extra. Ese trabajo extra a nosotros nos puede causar inflamación del colon, nos puede causar una hipersensibilidad del colon, nos puede causar un estreñimiento y muchas alteraciones más, repercutiendo poco a poco en un hígado graso, repercutiendo poco a poco en un cansancio general y de esa manera nosotros vamos a sentir que todo lo que estamos consumiendo nos va a causar daño. Daño, exactamente. Y hay otras cosas de las que los dos hablábamos esta mañana y es que, por ejemplo, en términos generales decíamos los dos quienes experimentan una crisis, digamos, de lo que se llama la mediana edad, por decirlo así, termina siendo la extensa. ¿Por qué? Porque como no ha entrado al cuerpo esos noventa y un nutrientes, como han entrado esos elementos, digamos que no logra haber un equilibrio ni físico ni emocional. Entonces, digamos, y si no se ha cumplido ese sueño, ese sueño que tenemos profesional o personal o afectivo, pues mucho más nos va a generar ese proceso. Digamos que si no hay un profundo remordimiento por las metas no alcanzadas, en ese caso, se dice, ah, no, pero yo ya pa' qué vivo, ah, no, pero yo pa' qué, si es que mire esto, si yo a la edad que tengo ya no voy a conseguir estas cosas. No, y mucha gente dice, no, y ya pasaron los años y no hice nada. Claro. No hice nada. Y se sienten deprimidos. Hay un autocastigo, claro. Autocastigo, autocrítica, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Señora. Cuando falta hierro, ¿qué pasa? No, uno se deprime con facilidad. Y se deprime la persona. Claro. Cuando falta cobre, se altera el páncreas. Entonces viene como la ansiedad, ¿no? Le da al hombre la ansiedad de comer, de hacer muchas cosas. Sí. Cuando falta zinc, uno sabe que la persona se tiene cansado. Baja la libido, claro. Cansancio, la libido baja, el cabello se torna supremamente blanco. Entonces es muy importante que nosotros miremos que todo es consecuencia de lo que nos falta. Claro. Pero más aquí. ¿Para qué nos vamos a decir mentiras si los hombres, ya pasamos de los 50, empezamos a sentir un reto personal por decir, estoy fallando sexualmente? Uno no se puede negar. El sol no se tapa con un solo dedo, ni mucho menos. Hay que decirlo. Pero yo le voy a dar, si mi doctora me lo permite, voy a dar una recomendación muy especial. Creo que en este capítulo, lo que es el VitaJE, el NutriJE, el Calpos y el ProstaJE, señores, lo digo a título personal, perdón que hablo en primera persona, pero tengo que hacerlo, juega un papel bastante importante. Y lo digo con conocimiento de causa, señores, y sé de qué estoy hablando. Así que, si quieren seguir el consejo, lo pueden hacer muy sana y sabiamente. Exacto. Exacto. Sí, porque reciben los 90 nutrientes que activan el metabolismo y también pues toda la parte digestiva, circulatoria, se nivela. Exactamente. Pero yo quiero que, no solamente es el capítulo de nosotros los señores, es el capítulo de ustedes, las damas también. También, porque ustedes, las damas, si vamos a tocar el punto del capítulo de la intimidad, también se reduce la intimidad porque hay resequedad, porque ya no hay la misma carga hormonal, porque empiezan a ver que el cabello se empieza a debilitar también, porque empiezan a ver que empieza la aparición de arrugas, porque ya no ven esa tersura y esa frescura de la piel. Entonces, todo este tipo de situaciones en ustedes también asemella. Claro, nosotros las mujeres pasamos por crisis, yo creo que mucho más, ¿no? Sí, claro. Porque la sociedad de consumo es algo que, como que se destinará directamente a nosotras las mujeres con mucha más fuerza. Entonces, a nosotras nos hacen ver que podemos tener 40, 50, 60 años y tener la piel de 20, cuando uno sabe que eso no es así. Sí, pero igual, esas son las técnicas hoy de mercadeo. Y uno quiere, si comienza a sentir angustia, uno quiere adquirir todo lo que le digan que es para la piel, para retrasar todo envejecimiento, uno lo quiere adquirir. Claro, claro. Ya, ya los 30, los 40, los 50 años, ya los 60, 65, 70 años, ese deseo se pierde fuertemente, aunque cuando hay alteración de la secreción hormonal, también se puede dar lo contrario, ¿no? Exactamente. Por eso la invitación es para que entendamos que la edad que tenemos debemos aceptarla con madurez y que cada edad trae cosas mejores que los años anteriores. Si en los 20 o en los 30 éramos guapos o eran guapas, sí, deben aprender que en la madurez van a ser mucho más bellas y más atractivos. Eso depende de cada uno y de la alimentación que le demos al cuerpo. Claro, si el cuerpo recibe los nutrientes necesarios, por eso hablamos del Nutri-J.E., hablamos del Vita-J.E., hablamos del Calfo-J.E., hablamos de la arcilla, de la milasa, hablamos de los extractos de alcachofa, extractos de dientes león, de todos los fermentos. En el momento, nosotros comenzamos a darle al cuerpo y el cuerpo se revitaliza con una matica, por vieja que sea, si le aplicamos agüita, abono. Reverdece. Exacto, y eso pasa con nosotros también. Nosotros reverdecemos, no que nos digan viejos verdes, sino rejuvenecimos, que es diferente. Los teléfonos, 249-5406-548-8339 y nuestro WhatsApp, 307-45-1844. Si nos acaba el tiempo, aprendamos a aceptar, miremosnos en el espejo y sabemos que la edad que tenemos es una edad maravillosa para disfrutar. Mi doctora Linda. Bueno, el tiempo pasa muy rápido aquí, le decimos a ustedes muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas, a sus corazones, los queremos mucho. En línea directa con Judit. Hasta este momento, en línea directa con Judit.